La Policía Metropolitana de Valledupar, en colaboración con la Administración Municipal, lleva a cabo la actividad de prevención y disuasión del delito denominada Plan Baliza en varios sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad de la población. La Policía Metropolitana de Valledupar viene adelantando la actividad de prevención y disuasión del delito denominada Plan Baliza en las principales glorietas, las principales vías, con el fin de acompañarlo a usted, señor ciudadano, cuando usted salga del trabajo, cuando transite por el municipio. Queremos reducir los índices delictivos, especialmente atacar con el acompañamiento de toda la comunidad el hurto a motocicletas y el hurto a vehículos, que es lo que actualmente nos tiene afectados y es el delito que se ha incrementado. Por lo tanto, le recomendamos a cada uno de los habitantes de Valledupar que utilicen seguros para sus motos, que los guarden en un lugar adecuado, que los dejen en parqueaderos. Las medidas de autoprotección son necesarias. Agradecemos a la Administración Municipal por el acompañamiento que nos realiza, por el interés en la conservación de la seguridad. La Policía Metropolitana continuará dando su mayor esfuerzo para mejorar los índices operativos y reducir los delitos en nuestro municipio. El Plan Baliza, sin duda alguna, ha sido de las estrategias fundamentales para garantizar la seguridad y el orden público en el territorio. Nuestro agradecimiento a nuestra Policía Nacional por el acompañamiento de siempre para contrarrestar el delito en el municipio de Valledupar. El Plan Baliza es el accionar de nuestra fuerza pública. La presencia permanente de nuestra Policía Nacional en más de 20 puntos en toda la ciudad, desplegándose en las diferentes comunas, barrios y avenidas del territorio. Con esto, por supuesto, prevenimos el delito, pero también generamos resultados positivos, como lo es incautación de armas blancas, incautación de armas de fuego, incautación de estupefacientes. Y esto es generar la seguridad que necesita hoy el territorio. La ciudadanía quiere ver a su policía en las calles y es lo que hoy estamos haciendo desde la institucionalidad, por supuesto, en articulación con nuestra Policía Nacional. Enviar un mensaje a la ciudadanía y es que necesitamos también de su apoyo. Necesitamos fortalecer la participación cívica que está en cabeza de la ciudadanía, en donde claramente debe denunciar cualquier incidencia del delito en el territorio. En el puente Rafael Escalona, vía Valleupar, La Paz, con nuestra oferta institucional, estamos implementando planes de control para prevenir actividades delictivas y garantizar la seguridad de los transeúntes. Nuestro equipo brinda acompañamiento y apoyo a las personas que transitan por este sector. Recuerda cumplir con las normas de tránsito y en caso de cualquier accidente o cualquier circunstancia que amerite nuestra presencialidad, comuníquese a nuestras líneas de emergencia 123. Trabajamos juntos por un tránsito seguro. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.